Es el sábado 9 de abril, este sábado, en la biblioteca, como siempre, Popular Sarmiento, y aprovechamos para invitar a todos los que han participado el año pasado, los que están trabajando este año, tanto los alumnos, que ya terminaron el curso de operador terapéutico en adicción y salud mental, como los maestros y aquellos padres que están interesados, para que el doctor Gustavo de Vega, que va a estar el bien, donde vamos a estar trabajando en distintos colegios que se han sumado a la campaña de prevención de adicciones. ¿Esto va a ser el viernes? En los colegios vamos a estar trabajando el viernes, tanto en Tortuga como en Amtron, y el sábado a la mañana, a las 9 de la mañana, vamos a estar en la biblioteca, no solamente recibiendo las inquietudes de aquellos que la tengan, sino trabajando con el equipo que se viene organizando desde hace ya dos años. Rubén, si bien el trabajo específicamente arranca este sábado, como decías vos, hubo una convocatoria anterior donde se vio una muy buena participación de la gente. En esa reunión fue más que nada a título organizativo, informativo, pero hubo una buena participación de la gente. Así es, estamos muy conformes porque empezamos la parte práctica, la parte de teatro, la parte de que los operadores empiecen a trabajar en el terreno. Así que estamos muy contentos, muy agradecidos a todas las instituciones que nos están apoyando y obviamente al senador provincial porque nos permite hoy tener un abanico de posibilidades que antes no teníamos.